Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy, entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996, por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó, y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar, y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible, y oíla bien, pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol.